Hola, buenas tardes Aquí en soydelpalo.com nos encontramos en Los Marineros Y aquí os voy a delitar para los paleños Y para los que no son paleños Y para todo el que quiera oírme y verme Y ver la página Pues voy a delitar con una canción Que más o menos es de la playa también Allá va Yo no me di cuenta De que te quería Y hasta el mismo instante En que te perdí Y vi claramente Lo que te quería Y aunque ya no había Remedio pa' mí Llévame por calle De gíe y amargura Por irme eligaura Y hasta escúpeme Y échame en los ojos Un puñado De arena Ay, mátame de pena Pero quiéreme Ay, mira si te llevo Dentro de mi corazón Por la saludcita De la madre mía Te lo juro yo Ay, mira que en el mundo No hay más hombre que tú Y que mis sacáis Y que mis sacáis Si digo mentiras Se queden sin luz Por ti Por ti Por ti Contaría la arena Del mar Por ti Ay, yo sería capaz De matar Y que si te miento Me castiga Dios Y eso con la mano Sobre el evangelio Te lo juro Dios Y eso con la mano Sobre el evangelio Te lo juro Dios Ele, pa' todos ustedes Y eso ¿Qué le dice un ladrillo a otro? Y eso ¿Qué le dice un ladrillo a 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 otro?